Hola Ana María, te saludo también a ti en el estudio y pues nada, estamos aquí en Barcelona, en pleno desconfinamiento esperando que ya poco a poquito se reactive la vida por acá Ay, oye Ah, mira, pero ya salen un poquito ¿verdad? Fíjate que sí, un poquito hemos empezado a salir desde que nombraron la fase cero son cuatro fases del desconfinamiento y la fase cero ya te permitía salir en franjas horarias dependiendo del grupo de edad al que perteneces entonces, bueno, pues con base en eso mi salida era entre seis y diez de la mañana o las ocho y once de la noche que es la mayoría de la población es la gente entre catorce y setenta años y y nada por lo menos ya puedo salir a correr en ese horario lo cual me da la vida de verdad yo soy muy muy feliz cuando salgo a correr y he visto mucha gente en la calle ya la semana pasada un poco llamándome la atención que la gente está empezando a relajar las franjas dependiendo de las edades ¿no? o sea, yo salía a correr a las ocho de la noche y ya veía abuelitos y veía niños o sea, gente que no le correspondía ese horario pero es que la gente ya está muy cansada de estar encerrada ahí vamos ahí vamos poco a poco ay sí oye, ya fuiste al salón tupe que habías ido al salón ya a la peluquería Maxi, por fin no sabes qué felicidad no, 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 no oye, es que estábamos todas aquí con unos pelos madre mía, madre mía pero ya pude ir no, no, no afortunadamente fue de lo primero que se puso otra vez en servicio cuando ya entró la fase cero de desconfinamiento y pues ya hice mi llamada inmediatamente para hacer la cita en la peluquería porque dije no, no, yo ya no puedo seguir con estos pelos así y ya parezco una persona decente otra vez afortunadamente oye, Tala ¿cómo estás? soy Ana María Alvarado ¿cómo estás? muy bien, Anita muchas gracias oye, y otra vez hazle tu nombre a relucir que ya estás haciendo castings para la voz ¿por qué te quieren poner a fuerza ahí? hazme el favor no sé ¿saben qué? chicas no entiendo yo por qué la insistencia con poner mi nombre y usar mi cara para ese programa este ya hace meses cuando todavía no anunciaban quiénes iban a ser los conductores ¿no? pues lanzaron ese rumor de que iba a ser yo y que mi vuelta y regreso a TV Azteca y cosa que era completamente falsa lo tuve que desmentir en ese momento y después ya dieron a conocer que los conductores eran pues otros dos ¿no? Eddie y Vilar y Sofía la que ganó el concurso de belleza no me acuerdo ahora el apellido y bueno pues yo hasta allí me quedé ¿no? dije bueno pues ya por fin entonces ya me quedo tranquila porque ya anunciaron quiénes son los conductores y ya pero ahora fíjate que no sé por qué otra vez otra vez están insistiendo en que en que han estado negociando conmigo en que voy a regresar a la a Televisión Azteca y que voy a conducir el proyecto y nada de eso es verdad o sea yo ni he hablado con ningún ejecutivo de Televisión Azteca ni he estado en negociaciones con nadie ni tengo absolutamente nada que ver no solo con la voz de Azteca sino con ningún programa de Televisión Azteca o sea entonces no entiendo sí sé lo que sí sé es que van a empezar ya las grabaciones del programa entonces no sé si esto si esto corresponda a que no pues a lo mejor están generando ruido alrededor de esto yo qué sé pero pero a veces no de pronto si digo bueno pues muchas gracias por la atención pero estaría bien que ya le pongan otra cara a ese rumor porque yo ya fui antes otra vez ya no oigan dos veces lo mismo ya no ya no no ni tienes planes oye y ya y estás contenta ya ya te hallaste fíjate Maxi que sí estoy muy tranquila o sea al principio fue complicado porque en lo que llegaba mi mudanza y todo eso estábamos aquí solitos los dos y nada 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 y fue bastante desafiante yo soy una persona muy estructurada y el hecho de vivir sin tus cosas ¿no? en un espacio vacío y esperando a ver qué va a pasar y qué vas a hacer y tal pues resultó un desafío fuerte para mí pero ya después de eso este pues poco a poco me he ido acoplando súper bien en España se vive muy tranquilo y y afortunadamente aquí pues he tenido una red de apoyo bien bonita ¿no? está aquí la familia de mi guapo he encontrado amigos bien padres y lo llevo bastante bien no es sencillo porque los catalanes son muy de lo suyo ¿no? o sea la ciudad es muy de ellos y su cultura es muy de ellos y tal y pero bueno son gente la verdad también muy muy directa muy honesta muy entrañable cuando cuando dicen aquí los catalanes que no es fácil hacerte de un amigo catalán pero si tienes un amigo catalán ese amigo es para toda la vida entonces bueno pues ahí voy que bueno oye y muy bonita tu casa te quedó después de desempacar cajas y cajas y cajas te quedó padrísima tu casa ay Maxi gracias que linda no sabes como lo he disfrutado la verdad es que tuvimos mucha suerte porque encontramos un piso muy rápido acabamos de llegar y a los tres días de haber llegado empezamos ya a tener visitas y el mismo día el primer día que empezamos encontramos este piso y y bueno tuvimos la suerte de que de que sí fue para nosotros afortunadamente todo estuvo bien y nada al principio eso que te decía que estaba sin vacío nada más teníamos la cama así como estudiantes recién graduados imagínate no 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 pero luego ya llegó la mudanza nos instalamos en diez días ya estábamos montadísimos la verdad es que la hemos puesto con mucho cariño ya sabes que a mí me encanta la decoración el interiorismo todo eso te deberías de dedicar a eso porque qué bien qué bonita te quedó tienes un espejo que es una belleza qué tal mi espejo veneciano me encanta qué cosa más preciosa qué bárbara sí sí está muy lindo y además y vives en Sarriá ¿verdad? vivo en Sarriá sí vivo en el área de Sarriá el barrio de Sarriá que se llama de Sarriá que es un pueblito bien bonito es muy lindo y sabes que todavía tiene es en la parte alta de la ciudad donde antiguamente los burgueses catalanes tenían sus casas de veraneo y tal pero obviamente poco a poco el crecimiento de la ciudad se fue comiendo todas las áreas conurbadas y ahora pues ya es parte completa de la ciudad de Barcelona y es un área muy linda porque conserva ese espíritu de vida de pueblo ¿sabes? entonces pues tiene aquí la placita central la iglesia una calle principal en donde está pues ya sabes la charcutería la panadería y todo el mundo se conoce entonces es como ese espíritu de voy a la charcutería de doña fulana y llego y me da el pan y o sea algo que ya se ha perdido en las grandes ciudades ¿no? entonces la verdad es que en ese barrio vive mi nieto ¿ah sí? se dice que tengo un nieto en Barcelona y ellos viven en Sarriasi ay no sabía luego pásame los datos para que nos visitemos oye pues si somos vecinos pues son vecinos fíjate claro oye Tala y este y bueno y qué haces esta pandemia cómo te la has pasado pues mira Maxi la verdad es que he estado bastante entretenida estoy haciendo lo de mi plataforma mi canal de YouTube que es hasta la cocina he estado haciendo un montón de entrevistas y ahí las voy subiendo todos los martes y luego también en Instagram estoy haciendo todos los miércoles unos lives precisamente en el tema del interiorismo pues afortunadamente junto con un par de amigos que hice aquí que tienen un estudio artístico que se llama Vilato y Vilato y junto con ellos bueno él Jacob Vilato es sobrino nieto de Picasso es artista plástico y arquitecto sí 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 una persona muy especial Eitzel es mexicana y vive aquí en Barcelona desde hace 13 años entonces junto con ellos hemos creado estas charlas los miércoles en donde estamos hablando con gente muy importante del mundo del interiorismo aquí aquí en España y pues eso hemos estado hablando de de cosas que la gente puede hacer en la cuarentena en sus casas tips de estilismo tips de decoración de interiorismo eso lo estamos haciendo todos los miércoles en cuanto acabe el oye Atala nos tenemos que ir a ir a un corte ¿me puedes aguantar el corte? ahorita regresamos contigo claro que sí claro bueno vámonos a corte y regresamos con Atala Sarmiento Sarmiento que les contaba con diferentes personalidades de aquí el otro día tuvimos una charla por ejemplo con Nani Marquina que es pues una gran alfombrista catalana es hija del diseñador y arquitecto Rafael Marquina una persona muy importante del mundo del diseño y la arquitectura y pues bueno así estamos todos los miércoles haciendo eso entonces la verdad Maxi que entre mis entrevistas para mi plataforma los lives de los miércoles cosas que me invento aquí con mi guapo que se pone a cocinar muy rico luego nos ponemos a jugar ping pong porque compró unas raquetas y una red para poner en la mesa el comedor entonces pues ahí este inventando cosas para pasarlo bien en esto en este encierro ay que bueno pues sí oye pero también pero por lo menos ya puede salir un ratito sí algo es algo ya 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 la verdad que se agradece mucho oye y otro ya que te tenemos en la línea otro de los chismes que leí es que ya te habías reconciniado con Daniel Bisoño a través de un programa de radio ¿fue cierto? no no tampoco yo no sé por qué les gusté para inventarme tanta cosa Anita no sé no no es verdad yo no no he tenido comunicación con ninguno de mis ex compañeros con el único que sí he hablado es con Pedrito sola con él sí pero pero lo otro no lo lo del radio de de que surgió con Daniel es porque bueno yo escribo una columna para el periódico al Heraldo y Sebastián de Villafranca que es el responsable de la sección de espectáculos del periódico al Heraldo un día habló conmigo y me dijo oye me gustaría meter un audio tuyo que sea una especie de en la opinión de y bla 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 entonces a ver si me lo puedes mandar y tal y nada yo envié un audio de una situación sobre los festivales de cine que salió aquí en las noticias con lo de la pandemia y tal y y bueno pusieron el audio en ese programa en el que también trabaja Daniel pero no no era un audio grabado y no hemos tenido comunicación para nada ni de ningún tipo o sea ni ni escrita ni por audios ni telefónica ni personal ni nada ok ya quedó ahí dormida esa relación ya quedó dormida no ya quedó aclarado porque también ya decían que ya te venías a la voz que ya te habías reconciliado y bueno pues ya está aclarado con tu propia boquita porque no haya chismes que mejor si si no yo les agradezco les agradezco el espacio para poder dejar claro todo esto porque pues si luego igual hay mucha gente que me escribe luego yo me doy cuenta en mis redes que me escriben no hay ojalá que sí hay que regreses y que te extrañamos y tal y yo les agradezco un montón pero no no es verdad nada de lo que se está publicando ni que me reconcilié con Daniel ni que he hablado con él ni que voy a regresar a la voz ni que voy a regresar a la pantalla chica por ahora nada es verdad pues bueno que sigas allá y que como estás contenta y con tu guapo pues que más ¿verdad? ¿verdad? te agradezco mucho que nos hayas contestado Atala no Maxi al contrario muchas gracias por llamarme por estar pendientes de mí de verdad les agradezco y valoro muchísimo este espacio que me ofrezcan estos minutos tan valiosos para poder aclarar las cosas para contarles cómo estoy qué estoy haciendo y bueno Maxi cuando vengas a Barcelona a ver a tu nieto por favor háblame que yo te paseo también por aquí y nos tomamos un cafecito comemos algo rico lo que tú quieras ándale te hablo que te vaya bonito te mando besos Atala gracias muchos besos para ti también Maxi con todo mi cariño besitos Anita besos bye bye